Tres salones y una bodega inundada, mobiliario mojado, computadoras, libros y dos bardas destrozadas. Fue el saldo que dejó la lluvia de este jueves en dos escuelas de la colonia Clavijero, de acuerdo con un recorrido hecho por TV Azteca. La primera fue la escuela primaria José Romero Vargas, ubicada sobre la avenida José María Morelos y Pavón. Ahí, el agua corría como cascada por las escaleras de la institución. Incluso, llegó a la mitad de las butacas. Tuvimos como hora y media de lluvia intensa, con las afectaciones que ustedes acaban de ver, nos tiró mínimo como 50, 60 metros de barda, según las evidencias que ustedes ya también están tomando. Pues sí, estuvo muy fuerte. Tres salones, rompió las puertas. Autoridades de la primaria afirman que esto se debe a que la escuela se encuentre en la ladera de un cerro, lo que provocó que el agua se acumulara. Nuestra escuela se encuentra en la ladera de un cerro y, bueno, cuando llueve, se acumula el agua en las bardas que colinan con el cerro. En esta ocasión fue demasiada, no soportó la primera barda, se vino el agua a más de un metro y se llevó la segunda barda, que es la que colina con la carretera. La segunda escuela afectada fue la secundaria técnica 141, ubicada a un costado de la primaria José Romero Vargas. Aquí, la pérdida fue de 100 libros de texto que se iban a entregar en los próximos días. Fue una torrencial agua, realmente fue tremendo el caso y pues apenas supimos las noticias de que había mucho aguacero en esta parte de la colonia, pues nos acercamos. Y sí, observamos con tristeza que la barda que colinda con la primaria, pues completamente fue desbastada. Ante esto, autoridades de protección civil estatal acordonaron ambas escuelas y confirmaron que no hay personas lesionadas, únicamente daños materiales. Con imágenes de José Sánchez, de Avenida Granados, Azteca Noticias.